Si entras en este video es porque quieres pasar de esto a esto Y bueno, eso es demasiado fácil, pero antes de explicarles Les aviso de una vez que si juegan desde una PC humilde No les va a poder correr estos gráficos Aunque más insistan, aunque más quieran No van a poder, bros, porque requiere muchos requisitos Bueno, no tantos que digamos, pero aún así Si ustedes tienen una PC que no es gama alta O gama media, por ahí más o menos, o aceptable Pues realmente niegan el intento de descargarlos Porque les va a ir peor el juego Y bueno pibes, sin más nada que decir Vamos con el video Y mucha gente se va a preguntar que hago en mi escritorio Y es que este video no lo quiero hacer tan largo Así es que vamos luego y luego a lo que venimos Vamos a descargar esta madre que va a ser para los gráficos Van a buscarla luego y luego en Chrome como Brushed Seal Luego y luego cuando le den Enter al Chrome O a cualquier navegador a su gusto Luego y luego va a aparecer esta madre Le van a picar y le van a dar a descargar ahora Van a descargar este que viene siendo el gratis El otro de Cobra Nosotros somos humildes, vamos a descargar el gratis Y luego les va a saltar esta madre Que es como una publicidad Nomás esperan los 5 segundos y listo Esperamos 2, 1, dame link A huevo, bye Y aquí ya les aparece el link Después de esto le dan aquí en descargar Y luego y luego se les va a descargar esta aplicación Y esta es la que van a abrir Yo ya la abrí pero de todas formas lo voy a hacer aquí Le va a hacer una pantalla negra ahorita Que la voy a rellenar Si acaso les dice de que Ay esta madre tiene virus No le hagan caso Esta pendejo Ejecutan la aplicación Le dan que si Y van a hacer exactamente lo mismo que yo Lo instalan Esos son los atajos que ocupan ustedes Para estar abriendo esto Que ya más adelante lo van a ver Y bueno Le dan en next En instalar Y ya básicamente sería todo el proceso Esperará que se descargue esta mamada Y listo Y ahora pibes estamos aquí en Brockhaven Para enseñarles como funciona esta madre de los gráficos Bueno le van a dar a F7 desde su teclado Y aquí va a aparecer varias cositas Que ustedes pueden seleccionar Y ahí agarran al que ustedes les agrade más Por ejemplo están este tipo de cosas Por ejemplo el Very Cosy Que creo que se dice así OpenEnglish.com No sé inglés Pero de todas formas vamos a ver que rollo Acá no se ha activado Y por qué Les explico Pues le tienen que dar al F8 Guau que buenos los gráficos Hostia que buenos Que buenos Dios que buenos los gráficos Si Calidad 4K Para que se active esta wea Acá ya se ve mamalonzote De hecho Creo que esta madre es la que utiliza Las morras básicas para grabar sus tiktoks Y bueno chicos pues eso sería todo Ojo con esto Repito F7 para configurar esta madre Ustedes eligen Si es que quieren este O es que quieren el otro Yo que sé F7 para abrir esto Y cerrar con F8 Bueno Activar y desactivar Esta madre de los gráficos Chicos y chicas Hasta aquí este video Espero que les haya servido Y si es así Deja tu like Y también comenta Aquí abajito Que te pareció el video Sin más nada que decir Yo soy Vermetalizor Y nos vemos El próximo video BATOS